de esos muñequitos de todo el personal de SOS hoy, ahí está el presidente, nuestro presidente Cristian, está Mañengo, está Tomás, están todos, estamos todos, porque yo salgo ahí también de refilón. Vamos a comenzar con la primera entrevista del programa de hoy, y es para hablarnos de lo que tiene que ver con los negocios online, de ese tipo de negocios que a veces te dice, yo no tengo la cantidad de dinero de tener local, de tener mucho personal, pero sí puedo tal vez hacer algo online. Y para eso, tenemos a Liliana Carrillo, quien es experta en marketing y todo lo que tiene que ver con esta, con muchas cosas, yo también es conferencista, pero todo lo que tiene que ver con lo que son los negocios online y el marketing y todo eso. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, súper bien, gracias por invitarme. Ay, como siempre, amiga. Porque es algo bien interesante, las personas a veces quieren, sobre todo en momentos de crisis, tal vez, no crisis del país, sino crisis, cada persona tiene sus momentos difíciles, y ahí es que surgen las mejores ideas a veces, pero no tienen el dinero, como dije, para poner tal vez un local o para pagar un personal amplio, pero tienen una muy buena idea. Entonces, tal vez piensan en lo que es un negocio online. ¿Cuál es la diferencia entre yo tener un negocio online y un negocio físico? Sí, tú dijiste algunas características de los negocios presenciales, como son, hay que tener un espacio físico, o sea, pagar un arrendamiento, hay que sacar unas licencias y permisos, hay que pagar un personal fijo, entonces, todas esas características se hacen bien diferente a los negocios digitales, porque en los negocios digitales, pues, no se necesita eso. Eso es la diferencia de una u otra y lo que hace más interesante que las personas que no tienen mucho dinero puedan, de pronto, desarrollar un negocio digital. Pero, ¿tú crees que realmente sea rentable un negocio digital? Hay personas que también le tienen todavía cierto temor a este tipo de plataformas, o sea, ¿sería rentable un negocio online? Bueno, como todo tipo de negocio, y ese es uno de los mitos que hay, que si tengo un negocio en el internet, me voy a volver rico de la noche a la mañana, y eso realmente no pasa así. Como todo tipo de negocio, hay que hacerle un trabajo, hay que tener un tiempo y hay que tener un tiempo y además de eso, dinero para invertir. Lo que pasa es que la inversión sí es menor que la de los negocios convencionales, pero sí se necesita tiempo, tiempo para trabajarlo y tiempo para educarse, porque la gran diferencia de los negocios digitales es que cambian rápidamente, digamos que tienen un movimiento muy rápido, entonces las personas que deseen desarrollar negocios digitales deben educarse, deben estar en continuo aprendizaje, y es de las cosas que más me encanta de los negocios digitales. ¿Sabes que yo me río mucho cuando tú dices eso? Y es porque yo empecé este año mi negocio digital, yo tengo mi tienda virtual. Y ustedes no se imaginan todo lo que haya tenido que leer, y a veces hago algo de una manera y cuando leo, no, esa no es la forma, tengo que cambiar todo, porque es como cualquier otra carrera. Exacto. O sea, hay que estar en constante movimiento y más las redes sociales que se mueven todos los días. Ustedes, la gente que tiene Facebook, lo ve, todos los días Facebook tiene algo diferente, y te lo cambian de posición, y te le cambian el color, y te... es bien cambiante. ¿Cuáles son los negocios mejores para tenerlos online? Bueno, vamos a hablar de tres tipos de negocios que se pueden desarrollar online. Uno que son los e-commerce o las tiendas virtuales como las que tú tienes. Otro que son generar un negocio por contenido, o sea, alejar, alojar dentro de tu página web, publicidad, y todo es a través del contenido que tú también tienes. Es todo un contenido interesante o relevante para personas que de una u otra forma están, se conectan con lo que tú estás hablando, y te siguen y empiezan a leerte, genera tráfico a tu página, y eso se genera otro tipo de negocio. Y el otro tipo es de promoción. Son aquellos negocios en los cuales tú no inviertes nada, solo tiempo y conocimiento promocionando grandes marcas, o promocionando algunos otros productos de otras personas, de otras compañías, en los cuales lo que tú haces es una estrategia básicamente de promoción. Ese es el otro tipo de negocios que hay. Pero todos esos negocios se necesita tiempo. Total. Yo creo que el gran porcentaje, digamos que la característica más grande que tienen los negocios digitales es que requieren mucho tiempo y educación. Y paciencia, ¿no? Paciencia. Sobre todo paciencia, hay que cultivar mucho esa parte. Hay algo bien interesante también para las personas que quieren incursionar en los negocios digitales y es que como todo es de análisis. Lo que tú decías de Facebook. Facebook hace los cambios estratégicamente a partir de los análisis que hace de lo que más tiene aceptación o no dentro de los usuarios de Facebook. Es decir, los dueños de negocios digitales también deben hacer eso. Hacer los análisis y ver qué es lo que más funciona y qué no y hacer los cambios. Entonces, son negocios de mucho análisis, de mucho seguimiento. No es que yo abro una tienda y ya y la dejo ahí a ver que me entren los clientes. No funciona así. No. Incluso es tan, tan... A mí me funciona mucho saber, por ejemplo, cuando yo posteo alguna foto, sea en Instagram o Facebook, yo voy viendo cuáles, cuántos likes tiene, cuánta persona la ve. Entonces, ya yo sé si es preferible yo ponerlo solo en letras, si es preferible poner una foto, si es preferible hacer un collage. O sea, todos los públicos son diferentes. Exacto. Pero hay algo muy importante en estos negocios y son las bases de datos. ¿Qué es eso? Bueno, la base... Tú has tocado un tema que es fundamental y que es el motivo de los que yo hablo mucho en todas mis consultorías y en mis seminarios. Y es que la razón de decir de los negocios son los clientes. Y mientras más información tenga de ese cliente, más información relevante, tienes más posibilidad de llegarle. Porque recuerda, es más fácil mantener un cliente que ya tengamos que conseguir uno nuevo. Conseguir uno nuevo es mucho más costoso. Entonces, la idea de los negocios digitales y de los convencionales es que debes de tener la base de datos de tus clientes. Cuando digo base de datos, debes de tener el nombre, la dirección, el teléfono, el email y además la fecha de nacimiento. Con esa información, tú puedes desarrollar una buena campaña de marketing que le puedas llegar a tus clientes que te permitan posicionarte, venderles más, que te permitan estar más conectados, formar una comunidad con ellos. ¿Qué es un nicho de mercado? Eso también es algo que se menciona mucho. Hay personas que piensan que todos los negocios son iguales y me imagino que no. Que hay algunos nichos de mercado que es donde es más factible poner su dinerito. Por ejemplo, tú has encontrado un nicho de mercado bien interesante con Bellas Concurvas. Son personas que se identifican específicamente con lo que tú les estás ofreciendo, con los intereses, necesidades, gustos similares. Entonces, ese es un nicho de mercado. Es identificar dentro de todo el mercado, identificar a alguien que se conecta con tu idea y dedicarme a él, a cultivarlo, a darle, a ofrecerle. Es mucho más económico trabajar con nichos de mercado. Exactamente. Bueno, ya para finalizar, porque ya me están haciendo señas, ¿cuáles son los cinco mitos más comunes de los negocios online? Bueno, uno es que me voy a enriquecer rápidamente y no es así. Es un mito, es un trabajo fuerte y constante. El otro es que de pronto necesito mucho dinero, que tampoco es así. Realmente tú puedes iniciar un negocio con 50 dólares comprando una página web, que ya hay un movimiento muy grande de compra y venta de páginas web. A veces la gente no lo conoce, pero se puede hacer. Otro también es que yo necesito tener un producto físico y no, yo puedo vender productos de otras personas y que otras personas sean las que básicamente entreguen el producto o lo envíen o hagan el shipping. Entonces, yo diría que esos son los más relevantes. El otro es que de pronto no es seguro y eso también es un mito porque en internet básicamente ya ha generado un grado de confianza muy alto en el cual nosotros podemos decir que tiene una seguridad para desarrollar negocios, para desarrollar sus negocios. Y el último yo diría básicamente que es que lo puedo hacer sin educación. O sea, no, hay que educarse, hay que estar aprendiendo todos los días, informándose, pero es lo más interesante de este tipo de negocios y es que tienes una opción para hacer una carrera digital que de una u otra forma se están convirtiendo en los negocios del futuro, del hoy, pero también del futuro. Así mismo es. Todo el que quiera hacer este tipo de negocios, quiera aprender más o saber de marketing o contratarte, como en el caso mío, ¿qué deben hacer? Primero les recomiendo que entren a mi magazine, sunegocio.us y segundo que me pueden llamar. En mi magazine van a encontrar siempre información acerca de marketing y pues mi nombre es Liliana Carrillo, también me pueden encontrar en las redes como Liliana Carrillo o también en las redes también me pueden encontrar como sunegocio.us y mi número de teléfono que es 917-225-0499. Gracias Liliana. Gracias a ti nuevamente y espero que me sigas invitando. Claro que sí. Bueno, yo espero que ustedes le hayan sacado tanto provecho a esta entrevista como lo saqué yo y me motivó mucho traerla por eso, porque sé que hay muchas personas en esta época que quieren hacer un negocio y tal vez no saben cómo, la red es una opción maravillosa para usted hacerlo, sea blog, sea página, sea tienda, lo que usted quiera. Ahora voy a dar pasos al que más sabe de deportes en este programa y que yo espero que no me ataquen ni al Licey ni a los Yankees y es Juan de Dios Gil.